A lavarse la cara con agua y jabón Para estar siempre limpios y causar sensación Cuando te despiertes y antes de ir a dormir Cuando te despiertes y antes de ir a dormir A lavarse la cara, a lavarse con agua y jabón A lavarse la cara, a lavarse con agua y jabón A lavarse la cara con agua y jabón Para estar siempre limpios y causar sensación Cuando te despiertes y antes de ir a dormir Cuando te despiertes y antes de ir a dormir A lavarse la cara, a lavarse con agua y jabón A lavarse la cara, a lavarse con agua y jabón